La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Estamos en este lugar y como ustedes pueden apreciar estoy con un ramito Este es el ramito que se reparte en las distintas parroquias o capillas En que el mundo católico celebra el Domingo de Ramos Domingo de Ramos que nos recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén Como el pueblo un domingo es aclamado con palma como el rey, viva el rey de los judíos Sino que ese mismo pueblo cuatro días después está pidiendo que sea condenado a muerte Crucifícalo, crucifícalo Por lo tanto la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos Y es Semana Santa Nuestro mundo celebra el Viernes Santo Pero Semana Santa en que durante todos estos días la Iglesia nos está invitando a meditar sobre este acontecimiento del mundo cristiano Nos lleva a pensar cuánto dolor, cuánto sufrimiento le tocó padecer a Jesús En el Calvario de la Cruz La muerte y muerte de Cruz Que era lo peor que podía soportar alguien Que incluso nos narra el evangelista San Juan Que Jesús fue crucificado con dos bandidos Dos bandidos Uno a su derecha, uno a la izquierda Uno lo increpaba Y el otro le dice Señor Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino Y el Señor le dice Yo te aseguro hoy Estarás conmigo en el paraíso Hoy No le dice mañana, pasado Nos está prometiendo el Señor a cada uno de nosotros una vida nueva y eterna Y para eso nosotros tenemos que prepararnos Así como nos preparamos a través de la, para la vida pública con distintos acontecimientos Se han dado cuenta que durante el año hay acontecimientos más masivos Por ejemplo, ahora vamos a prepararnos para el Quasimodo Nos preparamos para el Quasimodo En que la gente que participa en los caballos, los guasos Se van preparando ya con mucho tiempo de anticipación Pero preparan su caballo, sus vestiduras, los lugares Donde van a terminar, el almuerzo familiar, etc, etc Y el asunto es Que termina esa fiesta del Quasimodo Y la pregunta es ¿Y qué vamos a hacer para el 18? Nos vamos adelantando A la fiesta ¿Qué vamos a hacer para el 18? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a tomar? ¿Dónde lo vamos a pasar? Termina la fiesta De las fiestas parche, valga la redundancia Y para la Pascua ¿Qué vamos a hacer? Termina la Navidad Yo siempre digo Se está abriendo el último regalo Y para el Año Nuevo ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? Nos vamos preparando Y así como tenemos ese anhelo Ese deseo Que es natural, ¿no es cierto? Que disfrutemos de la fiesta También es importante Que nos preparemos Para el momento de nuestra partida Si aquí no somos eternos Como dice una canción Nada es eterno en el mundo Nosotros también Un día vamos a dejar esta vida Y vamos a tener que presentarnos Delante de Dios A dar cuenta de nuestra vida ¿Cómo viviste tú La Semana Santa? Con recogimiento Con fervor Con fe Con buenas obras ¿De qué forma te fuiste preparando? Y esa preparación Y ese anhelo Tiene que ser personal Si Dios la vida Si Dios Dio la vida por mí ¿Qué he hecho yo? Por Dios En gratitud A ese sacrificio tan enorme Que hizo el Señor Y Él mismo nos dice No hay amor más grande Que dar la vida Por sus amigos Y a nosotros Nos considera Sus amigos Y nosotros Tenemos esa cercanía De estar con este amigo Anhelamos estar con este amigo Escuchamos esos consejos Que nos da este amigo Que es una forma de vida En que quiere que Como cristiano La palabra cristiano Significa seguidores de Cristo Como cristianos Como cristianos ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué forma estamos viviendo Nuestra fe? Porque uno ve Por ejemplo Los templos Las capillas Llena El Domingo Ramos El Coasimodo Todo el mundo es testigo Todas las calles en Colina Llena de gente Viene de muchos lugares Porque es famoso El Coasimodo El Coasimodo Más grande De Chile Se vive en Colina Pero esa misma fe Ese fervor De toda esa gente Que asisten pasivamente A estas fiestas Durante el año ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Contigo hermano Que estáis viendo este programa Contigo hermana ¿Qué pasa contigo? ¿Tienes a Jesús En tu corazón Durante todo el año? Si eres católico ¿Participas activamente Dentro de la vida de la iglesia? Así como están Los mandamientos De la ley de Dios Que nos manda Amar a Dios Sobre todas las cosas Nuestra iglesia Nos invita A que participemos También De la misa dominical Alimento mi fe Porque mi cuerpo Lo alimento Todos los días Y tres Cuatro veces al día Y mi fe De que forma el alimento Como cristiano Como católico Tengo un mandamiento Ir a misa Todos los domingos Y fiestas de guardar Si hay hasta Una canción Chiquillo Hay hasta una canción Que dice así Yo se las canto Y se las enseño Cuando me toca Alguna celebración Como yo vivo La vida con alegría Yo se las canto Y se las enseño Y eso no se les va a olvidar Y esa canción Dice así Por eso te aconsejo Que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos No de vez en cuando No cuando yo quiera Cuando yo necesite Cuando se muere Algún familiar Voy a misa Todos los domingos Porque Dios nos quiere Todos los días Para mí Es muy grato Compartir con ustedes Les seguiría compartiendo Mucho más Porque hablar de Dios Hablar de la fe Es lo más hermoso Que podamos hacer Nosotros como cristianos Pero La fiesta del Quasimodo Va a ser el Domingo 7 Y después tenemos Dos Quasimodos más Tenemos en Chacabuco Y después El de las canteras Así que tenemos Harta fiesta Pero del Quasimodo Vamos a hablar En el próximo capítulo Que Dios los bendiga El Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Amén